Y por todo el bulevaré, con mi compa flaco arremangando Uno barache en mi gorra de helado, por la zapata el oro trae el mando Tirando líneas con man y el cañá, a la respalda de sores conectado Y me reten a Acapulco, hice pedo, lo sepulto Y aquí no andamos haciendo bulto, al chingazo, yo resulto De una gloxona que va conmigo, siempre lista para un susto Y que sigan llegando las pacas, tu compa chinito Pura pasa el alto Y mi compa Mario que nunca me deja, unas banqueteras a veces tomando Y mi compa Power y también el mago, me hacen segunda, nunca me han dejado Y mi compa sapos y hay pedo de brinca, a la orden en una tira vergasos Y acá la envío al chile que no existe, y pa' que les cuento si no tiene chiste Yo soy el gordo para que se ubiquen, y en una moto yo les caigo en quince Y esta se va hasta Acapulco, pura mapea de la calle Y pa' lo que dijeron que no le vamos a lograr Dijeron que no la iba a lograr Y ahorita todos están callados Pa' que bache lo que el morro trae Y la matita de este lado está dando Yo no la bajo y ni pienso bajar Porque ando chido y ninguno rasgamos Todos en la cuadra andan bien Bien chaca tirando placa en el ley Y andamos bien recién IPA Por todo TJ en un racer Y arriba paso el alto Guanajuato Pura 413 Así es mi compa Chinito Pacas Pura fuerza rígida viejo La marca tiene sello, ese le del ese Con mi carne Arturo nunca la baje Por eso es que ahora se ando al cien Se no dio ni como bajarle Y al amo recio pa' apostarle Yo sé que el Arturo nunca va a rajar ese Y pa'l problema listo pa' enfiestarse Con su tracatera puesta pa'l que pase A huevo viejo Tales de la Greña, carnal Arriba la mafia Somos de la calle Ahorita todos están callados Bien corto se nota cuando llego Con la motita que fumo despego Varias moritas vienen luego luego Y si es la neta el chileno es un juego Desde el morrillo me gusta el refuego Rosa pastel es acomodo nego También privado los mandamos llenos Pa' que a las horas ya aumentan los ceros Si hay que gastar para hacer tal dinero Y últimamente como lo que quiero Con varios tratos en el extranjero Y se los mandamos de diciembre enero Me agarre vuelo a ponche Se me viene carnal Que la noche apenas no va a empezar Dorín con cuernos y es para tirar Del H el viejo pa' confirmar De rica y desperta bien tumbado los trae Parimbacul le gusta rostizar En un leño andoles es pa' volar Y a firma el viejo bien estacionar Y bien jalados y arriba la bandera mi viejo Arriba con los vatos Y a ellos los pa' acá compadre Chao Viendo pa' arriba ahora voy en aumento Como le llegamos no fue lento Gracias a Dios ahorita el movimiento Ya se está dando y ando bien contento De la balada ahora me ven sonriendo Y ya se preguntan que es lo que ando haciendo De la amarilla y corridos moviendo La vida se hizo fácil fui creciendo De la Ipaguanas y Florea centro Y a las morretas las llevo pa' adentro Onda de Bach pa' que arriba la siento Y así su noche yo empiezo un presiento No fue ya gratis y le tuvimos que entrare Desde abajo salí guacho donde andare Ya miré la chamarri pa' calar Y en perguisa lejos lo vean pasar De la Kika por agente accionar En las cadelas para trabajar Valga, bachos son bandas a veces van Y con su carnal se va a destrampar Arriba la presa ese amigo Procete Y carga su freno Trae su escapulario que lo cuida del impierno Trae a cuatro vatos y en locos en los asientos Van especherados y están listos pa'l refuego Y un pase son en corto Negra la capucha y no me deja ver en los ojos Van encapuchados y se les mira el rostro Si ven un flotón bien bélico veo somos nosotros Que no se metan por acá Con los cuernos van a tronar Pura frical y compadre Pura frical y cosatran Exigente a su manera Inconsentida a la media Que me vi en la primera Soy muy precavido Y no le enseño donde quiera Con unidad particular Reporte por los radios Somos pocos al chambear Tira con la DC rojo Suenan los disparos y los radios Ni un novio, vámonos En por esto De arriba a Guanajuato Ya se la saben Saludos a mi carnal Kevin Quiero un saludo Para todos los sondeados A toda la clica Ellos se la saben Anda mal pendiente Por A13 Y viene Ven y con unas morritas Se entretienen Los veredres A la cuenta me llegan Y en paquetes Y el male con paseando Y son corridos los que va escuchando Y en la rap El gorro trae el mando Y la sonrisa Por el cano brillando Con confianza Pues cargó respaldo Y en la mafia Ya me fue adentrando Del barrio salí Guachado ondeando Y allá en L Y me vieron paseando Y que sigan llegando las pacas Puro Guanajuato Ya se saben con la bandera Lo de la colonia Se siente La vibra Que acá andamos Al dos veinte Y no hay por nada Pero nos metimos Al ambiente Del sur Y anda el troco Bien al pendiente Y ahora que anda asegurado Y puro carnal Que cargo a mi lado Y van conmigo Los que en mi confiaron Y en el camino Varios golpearon Pero sin aflogar Que vamos bien pa Ya se va viendo Azulito carnal La feria es su gusto Y pa duplicar Salió bueno Ya lo han visto Pobrá Y rar que le saliera carnal Pura 413 Yo preferí chambear No me gustó la escuela Y quería progresar Y en el barrio Y en el barrio de Santa Julián me verán Pues ahora se ando chido Y es con mi carnal La ciudad de la empresa Donde trae su estancia Bastante inteligente Con sueños y metas Nunca ha sido llegado Siempre ha demostrado Que el bato te rita Y el gusto por el otro Que nadie se lo quita Listo pa' echar fiesta Le tuve que chingar Desde el morro Me acuerdo que no había Pa'l pan Me acostumbro a lo bueno Y empecé a ganar Y haciendo azulito Rifando la ca Y acá traigo Para el que se meta Pues no se ha llegado Ya está demostrado Que el oro es mi meta Y ahora puro pa' arriba Voy subiendo bien recio Como un cometa No hay recetas secretas Son chingos de huevos Cerca está la meta Y no me gustó la escuela Con el nada Pura 4-3 Seguimos laborando Mi gorra de ley Pa' andar bien al cien Si es pa' ponernos bien Atrevo a ir Ya me junté Y la noche empieza Con noé Y de la papá Yo ya me forqué Pa' volar otra vez De morro en la calle Que me creen Metí huevos Y mo' pa' crecer Pelicos y ven Llegan cada mes Son pa' cabezules Y ahorita De este lado No hay quien no baje El barco Pa' hacer ver Llegan Bien brega Las camionetas De motita Una libreta Sin bajar vuelo Carna Prenda un blue Checa Con la mafia Y conecta De las clicas Se la fletan Pa' ripar tiroso Cualquier emisión Vicio por ganar Sin miedo a fallar Y con ganas E intentaré Así es como Se va a alcanzarse Con huevos Y vas a llegar Varios han de hablar Y no más quedan Con la boca abierta Porque anoche Y dos mis carna La respaldo Y palpeo cae Trocha Yo delicado En las capuchas Se la visto En la cachucha Allá de lejos Se ve la mazo Y guacha Una morena Y la gabacha Es que besarme Una me empacha Con quien me quiera Me la llevo En calor Ahora Ya sea de negro o encapuchado Pago en mi cuerno siempre terciado Y le pego a todos y modo maniaco Rato no hay pérdol si soy bien bajo Me cuida un ángel, no sea afortunado Y no me calen que soy bien bravo Que sigan llegando las patas Morritas, me excitan, me encantan Y nos fuimos para la chica La empresa me tira un whatsapp Y veo, carnal caigo a Culiacán La blanca está mejor allá Y que sigan llegando las patas, carnal Por amor de la calle Arriba de 4-3, loco En ese estado llego quemando El prete brilla y quedan mirando Pesan los versos yo ando asomando Puro brillete, verde llegando Es fin el pino y casi no fallo Como el padrino, nací bien gallo Que sigan llegando las patas Morritas, me excitan, me encantan Y nos fuimos para la chica La empresa me tira un whatsapp Y veo, carnal caigo a Culiacán La blanca está mejor allá De ciego Las presos me tiran whatsapp Y veo Aloma, carnal caigo a Culiacán Aloma, compa duro, compa caro Compa chau, en la brocha Y nada sale de peo Comparmenta Comparmenta Compa, saqué el polo blanco Que quiero jalarle para andar al cielo Tengo reto y enfiestado Me ando alucinando Pero todo bien Las morras ando, bailando Dieron la paquita cuando la saqué Se nos han corrido malandro Y ando, tap y cálido Ese amanecer Y otra vez Ando gastando lo que me gané Paso es la vida que vamos a hacer Si solo se vive una vez Y otra vez Toca la banda en Culiacán Me ven Noto de chamba la pasamos bien El cuerno colgado se ve Y puro streamo Compa Jesús, compa Chinito Arriba con los cuatro perros Que siguen llenando las pacas Mi papá Y fuer San Régido Compa caro, compa Chinito Más fiel Dicen que uno no es ninguna Por eso me fiesta hasta que sale el sol Conectado en el ambiente Me da un otro gallo Con la Artaquilón Ya se acabaron las cheves Vamos en putiza que siga el fiestón No se asustense y retenen La charola pesa más que el chalecón Y otra vez Ando gastando lo que me gané Paso es la vida que vamos a hacer Si solo se vive una vez Y otra vez Toca la banda en Culiacán Me ven Noto de chamba la pasamos bien El cuerno colgado se ve ¡Mafia! ¡Mafia! Buena patroa entre ellos y el lector Música 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 Y que sigan llegando las pacas, tu compa chinito, pura pasa el alto Y mi compa Mario que nunca me deja, unas banqueteras a veces tomando hoy Mi compa Power y también el mago, me hacen segunda, nunca me han dejado hoy Mi compa zapos y hay pebe brinca, a la orden en una tira de ergasos Y acá la envía al chile que no existe, y pa' que les cuento si no tiene chiste Yo soy el gordo para que se ubiquen, y en una moto yo les caigo en quince Y esta se va a Acapulco, uuuh, vamos a pe la calle Mi gorra de ley, pa' andar bien al cien, si es pa' ponernos bien A tres barbies ya me junté y la noche empieza a conmoer Y de la guapa yo ya me fuere que es pa' volar otra vez De morro en la calle me creí, metí huevos y mon pa' crecer Felicos y ven llegan cada mes, son pa' cabias soles Y ahorita de este lado no hay quien no baje el barco pa' ser verde Llegan bien brega las camionetas, le motita a una libreta Sin pagar vuelo, carna prenda un blu Checa con la mafla ya hay colmeta De las ricas se la fletan Pa' ripar tiroso, cualquier emisión Vicio por ganar, sin miedo a fallar Y con ganas te intentaré Así es como se va a alcanzarse Con huevos y vas a llegar Varios han de hablar Y ahí nomás quedan con la boca abierta Porque anoche dos mil carianas La respaló y palpeó cae Trocha, yo he licado en las capuchas De la visto la cachucha Allá de lejos se ve la mazo Y guacha, una morena y la gabacha Que de esa ni una me empacha Con quien me quiera me la llevo en calor Y viene el amor Y con unas morritas se entretienen Los veredés a la cuenta me llegan y en paquetes Y el mal es compasión Y son corridos los que va escuchando Y en la rapa el gorro trae el mando Y la sonrisa por el cano brillando Con confianza pues cargó respaldo Y en la mafia ya me fue adentrando Del barrio salí guachado ondeando Y allá en L me vieron paseando Y que sigan llegando las pacas Puro Guanajuato Ya se saben con la bandera Lo de la colonia Se siente la vibra que acá andamos al dos veinte Y no hay por nada pero nos metimos al ambiente Del sur y anda dentro con bien al pendiente Y ahora que anda asegurado Y puro carnal que cargo a mi lado Y van conmigo los que en mi confiaron Y en el camino varios golpearon Pero sin aflogar que vamos bien pa' Ya se va viendo azulito carnal La feria es su gusto y pa' duplicar Salió bueno ya lo han visto por ahí Y ra que le saliera carnal Pura 413 Yo preferí chambear No me gustó la escuela y quería progresar Y en el barrio de Santa Julián me verán Me está abraceando chido y es con mi carnal La ciudad de la prensa Donde trae su estancia bastante inteligente Con sueños y metas Nunca ha sido llegado Siempre ha demostrado que el bato te rey está Y el gusto por el astro Nadie se lo quita listo pa' echar fiesta A ver nomás con el arco de cuatro en los tres Arriba con los bato Le tuve que chingar Desde el morro me acuerdo que no había pa'l pan Me acostumbré a los buenos y empecé a ganar Y haciendo azulito rifándola acá Y acá traigo para el que se meta Pues no se ha llegado Ya está demostrado que logré mis metas Y ahora por arriba voy subiendo bien recio como un cometa No hay recetas secretas Son chingos de huevos cerca hasta la meta Y no me gustó la escuela con el nada Pura 4-3 a la verga Seguimos laborando los dos Y para los que dijeron que no le vamos a lograr Dijeron que no la iba a lograr Y ahorita todos están callados Pa' que bache lo que el morro trae Y la matita de este lado está dando Ya no la bajo y ni pienso bajar Porque ando chido y ninguno rasgamos Todos en la cuadra andan bien Bien chaca tirando placa en el ley Y andamos bien recién IPA Por todo TJ en un racer Y arriba paso el alto Guanajuato Pura 4-1-3 Así es mi compa chinito pa' acá Pura fuerza rígida viejo La marca tiene sello, ese le del ese Con mi carna Arturo nunca la baje Por eso es que ahora se ando al cien No se no dio ni como bajar el ley Y al amo recio pa' acostarle Yo sé que el Arturo nunca va a rajar ese Y pa'l problema listo pa' enfiestarse Con su tracatera puesta pa'l que pase A huevo viejo A huevo viejo Tales de la greña carnal Arriba la mafia Somos de la calle Ahorita todos están callados Kara quality Obscete sobre el ley O conforme sale Con su tracatera puesta Todas las autoridades Tocノ imitate